Amigos, tuve una novia, a la edad de catorce años, era muy joven, le faltaba la experiencia. Ella me dijo, señor, le tengo vergüenza, vaya si hoy venga mañana, a decirle la verdad. De señas tiene, su piquito de oro, y sus aletas, la tiene sobredorada, aquí en mi pecho. Sus caricias bien grabadas, vente palomita y vente, acurrúcate a dormir. De señas tiene, su piquito de oro, y sus aletas. Las tiene sobredorada, aquí en mi pecho. Sus caricias bien grabadas, vente palomita, vente. Acurrúcate a dormir.